Aparece off, por favor, síganse recorriendo para saber qué son las demás. US7 es el horario de Estados Unidos en el 2007 para el verano, que es en este caso el que ya se aplicó. Y EU es el horario europeo. Como no estamos en ninguno de esos lugares, lo vamos a dejar como off. Y seleccionamos. Acabamos de configurar. Si se da cuenta, terminando de configurar, regresa la anterior.